Buenas tardes, comenzamos el informativo local en Radio Cartaya, tiempo de noticias en el 107.2 en frecuencia modulada. Le adelantamos los titulares que destacamos en el día de hoy. El Ayuntamiento de Cartaya desbloquea la construcción del centro de día para personas mayores en Nuevo Portil y consigue la financiación para poner en marcha el proyecto. María San Pedro Maestre Rivero, nueva hermana mayor para la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cartaya de cara al Rocío 2025. La Universidad de Huelva mantiene sin uso el centro del cabezo de la Almagra tras más de una década cerrado. Entramos en el desarrollo de las noticias locales. El Ayuntamiento de Cartaya desbloquea la construcción del centro de día para personas mayores en Nuevo Portil y consigue la financiación para poner en marcha el proyecto. El alcalde, Manuel Barroso, informa de la concesión de una subvención de más de 570.000 euros por parte de la Junta de Andalucía para la construcción del centro. Estamos en el centro de día, justamente al lado de la iglesia, un centro que se empezó en el 2007 y se quedó como lo estáis viendo en estructura. Este nuevo equipo de gobierno ha luchado incasiblemente durante este año para crear un nuevo proyecto. Nos han concedido una subvención a la Junta de Andalucía en la cual nos han dado 600.000 euros para la terminación de este centro. Ha sido una lucha muy, muy intensa durante todos estos años en la cual la Asociación del Portil, que aquí la representan varios miembros de ella, han estado reivindicando este centro durante muchísimos años. Pues este equipo de gobierno ha conseguido por fin que estas obras tengan su finalización y por fin tengamos este centro que tan necesitado es en esta zona. También ha agradecido la implicación de la Asociación de Vecinos Portileños. Juan José González, secretario de la Asociación de Vecinos Portileños, ha valorado positivamente la reanudación del proyecto. El Portil, nuevo Portil, estaba ausente de estos servicios porque realmente lo necesita. Lo necesita porque hicimos nuestras inversiones a aquellas personas que en los años, no sé, 80, 90, hicimos nuestras inversiones y la verdad que, bueno, que en aquella época pues teníamos alrededor de 30, 35 años, pero claro, han pasado otros 30, 35 años. Quiere decir que la población se ha envejecido paulatinamente. Hoy en día un 80%, por decir alguna cantidad, pero quizás pueda ser más, de personas son mayores de 65 años. No cabe duda que este centro va a paliar las necesidades que la población necesita. Aquí se encuentra, pues sí, tenemos un paraje maravilloso, tenemos unas casas preciosas, pero claro, los que habitan en esas casas ya tienen 70, 80, 90 años incluso y tiene esa necesidad. Ambos han mostrado su satisfacción y su agradecimiento a la total disponibilidad y colaboración de la Junta de Andalucía, que ha sido fundamental para desbloquear este proyecto que llevaba abandonado muchos años. María San Pedro, maestra Rivero, nueva hermana mayor para la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cartaya. Después de haberse celebrado las elecciones a hermana mayor para la romería 2025 de la hermandad cartallera, se contabilizaba los siguientes votos de todos los hermanos que habían acudido a las urnas en la tarde del pasado viernes, siendo un total de 389. Votos a favor de María San Pedro, maestra Rivero, 214. Voto a favor de Rosa María Marcelino Guevara, 173. Votos en blanco, 1. Votos nulo, 1. Para don Manuel Domínguez Lepe, guía espiritual, este es un cargo de una gran responsabilidad. Lo primero es que ser hermano mayor es como su nombre indica, hermano mayor entre los hermanos. Es decir, tiene que ser hermano. Y como hermano, pues tiene que velar por los peregrinos, tiene que estar al servicio, y esa palabra es fundamental, servicio, porque el ser hermano mayor no es un cargo de la junta de gobierno, pero que tiene que estar de servidor. Por eso tiene que tener una clara vocación, porque ser servidor de los hermanos sin recibir ningún premio, ningún aplauso, sin ninguna recompensa, pues eso significa que tiene que tener un amor, un amor muy grande a la Virgen, un amor muy grande a los hermanos, una capacidad de acoger a todo y de servir a todo, sin distinción de este que tiene el color del pelo amarillo o este tiene el color del pelo de otra forma. Eso, servir, servir, servir para que vayan a cumplir sus votos, sus promesas, su realidad. Servir a los hermanos como el primero de los servidores. Minutos después se proclamaba hermana mayor de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cartaya para la Romería del Rocío 2025, Doña María San Pedro Maestre Rivero. Así se mostraba ante Radio Cartaya. Todavía un poquito en una nube, pero bien, muy contenta por la decisión que ha tomado el pueblo y yo aquí estoy para lo que ellos quieran, voy a ser una hermana mayor para todos y espero ser una buena hermana mayor. Bueno, yo creo que es el año que más gente ha venido a votar y es que lo vuelvo a decir, es que esto es la hermandad, la hermandad hay que venir a todos los actos y hay que colaborar con la hermandad, hay que estar siempre con ella porque si no esto no va adelante. Bueno, ese Rocío va a ser, por mi parte, muy llorón, porque voy a llorar mucho, pero bueno, voy a llorar de alegría y espero ser, espero ser, pues lo que te he dicho antes, una hermana mayor para el pueblo, para mi hermandad. Una buena servidora. Y voy a servirle a la Virgen, que ella es la que ha decidido que yo esté aquí y voy a servirle a ella. Por otra parte, Rosa María Marcelino Guevara se quedó a 41 votos de diferencia. Que la Virgen del Rocío le dé mucha fuerza para presentar nueva candidatura para el próximo año. Y a María San Pedro Maestre que disfrute su año que acaba de comenzar. Enhorabuena. El Ayuntamiento de Cartaya activa los protocolos de prevención de incendios e incorpora los drones de la Policía Local a la vigilancia. El Área de Seguridad Ciudadana pone al servicio del Área de Medio Ambiente los medios técnicos con los que cuenta para apoyar en el dispositivo de prevención de incendios que mantiene plenamente operativo el consistorio cartallero con motivo del periodo de alto riesgo en el que nos encontramos. El consistorio hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para que estrememos todos y todas la precaución y respetemos los consejos y normas a seguir en el periodo de alto riesgo. Continuamos ahora con el desarrollo de las noticias más destacable en la provincia de Huelva. La Universidad de Huelva mantiene sin uso el centro del Cabezo de la Almagra tras más de una década cerrado. El equipo de gobierno de la Universidad Unubense no termina de adoptar una decisión sobre el edificio cedido por el Ayuntamiento de Huelva cuya construcción costó un millón y medio de euros. Investigan a tres menores por difundir fotos de otros menores de contenido íntimo y pornografía infantil. Las víctimas son de Gibraleón, Valverde del Camino, Beas y Bonares. Vigilancia aduanera les arrebata a los narcos en Andalucía lo que más le duele, su dinero. Desde 2018 estos funcionarios les han intervenido más de 100 millones de euros a estas organizaciones criminales. Los 580 efectivos se han incautado en este tiempo de casi 500 toneladas de hachís y de 87 de cocaína en Andalucía. Noticias en Radio Cartaya. Informativo local. Presenta Mare Carmen Díaz. Seguidamente conocemos las temperaturas que nos espera en la provincia de Huelva de cara a las próximas horas. Conectamos con la AMED. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Huelva las temperaturas suben de forma más acusada en el cuadrante suroccidental de la provincia. Atención hoy a las temperaturas máximas que pueden alcanzar o superar los 40 grados en Aracena y Andévalo y Condado y 37 en el litoral. Las temperaturas diurnas continuarán altas mañana, dando lugar a una posible ola de calor que se prolongará desde hoy hasta el jueves. De momento se esperan hoy máximas de 39 grados en Aracena, 38 en Cartaya, 37 en Huelva y Lepe, 36 en Ayamonte, 33 en Isla Cristina y 32 en Punta Umbría. Hoy el cielo estará poco nuboso, despejado, con viento e intensidad floja, en régimen de brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Esto ha sido todo en nuestra cita con la información en la jornada de hoy. Como siempre, antes de despedirnos, recordamos los titulares que hemos destacado. El Ayuntamiento de Cartaya desbloquea la construcción del centro de día para personas mayores en Nuevo Portil y consigue la financiación para poner en marcha el proyecto. María San Pedro Maestre Rivero, nueva hermana mayor, para la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cartaya, de cara al Rocío 2025. La Universidad de Huelva mantiene sin uso el centro del cabezo del Almagra tras más de una década cerrado. Más información a las 13 y 20 horas, respectivamente, de lunes a viernes, en Radio Cartaya Emisora Municipal, 107.2 en Frecuencia Modulada y en www.radiocartaya.es. Gracias por la atención prestada y muy buenas tardes.